Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a mostrar cómo hacer un stream con simple screen recorder. Esto puede ser útil especialmente para las computadoras que no son especialmente buenas, y el OBS o les va mal o directamente no abre. Así que sin más que decir, empecemos. Pues bueno, cuando ya estén en la interfaz de hacer un stream, que al menos en YouTube suele ser sencillísimo, cuando ya estén en esta pantalla, van a abrir el simple screen recorder. Y pues bueno, aquí están los típicos datos de simple screen recorder, como la resolución, tasa de frames, audio, etc. Esto va meramente al gusto, pero en la siguiente pantalla, van a escoger el perfil que está para streams. En caso de que no desaparezca, pues copian las configuraciones que se ven en pantalla. Ahora, en donde dice guardar como, copian la URL del stream, agarran un slash, y luego ponen la clave. Procuren que no esté marcada lo de añadir stamp up de tiempo, porque si no, no les dejará comenzar. Ya que hayan iniciado la grabación, si esperan unos 15 o 20 segundos, verán que ya estarán transmitiendo. Si quieren armarse un poco en la interfaz amateur, pueden hacer el chat de un pop-up, usar la cámara de BocoScreen, y seguro se preguntarán por qué no lanzar el stream directo de BocoScreen, pero yo lo intenté y no informé de hacerlo, ya que la ruta no permite modificar manualmente. Esto no solo se puede hacer en YouTube evidentemente, también se puede hacer en Facebook y Twitch por ejemplo. Mostraré cómo se hace en Facebook, nunca he usado Twitch, así que no mostraré porque no sé cómo se hacía ahí. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable de un tema distinto, de unirse a mi grupo de Telegram, ni de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós. 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 Adiós.